Fonseca Fonseca, tierra de cantores Así se titula el documental que verán a continuación el cual recopila parte de la historia folclórica de nuestro querido municipio de Fonseca el cual nace en el campo darle un agradecimiento muy especial a ese grupo de personas que ayudaron a que esta iniciativa popular hoy fuera una realidad y agradecerle a ese grupo de folcloristas que hacen parte de este documental un homenaje muy merecido a nuestras costumbres, a nuestra cultura y a nuestro folclor disfrútalo en familia Fonseca, tierra de cantores Así se conoce la tierra que vio nacer a tantos cantores cantores que quizás hoy ya no se encuentren en el mismo plano terrenal pero su legado se mantiene vivo por los siglos de los siglos porque su misma sangre corre por las venas de todos los fonsequeros que aman nuestra cultura, nuestro folclor y nuestra música vallenata y el rumor de ranchería es más dulce y sabia fiesta que en ese festival no se oiga mencionar el nombre de Luis Pitre Con Pitre no hay quien pueda Con Pitre no hay quien se meta La mujer que quiera a Pitre no se pone pantaletas Este es uno de los versos con los que el acordeonero de gran renombre afirmaba su fama en el Magdalena Grande Su habilidosa nota y porte guajiro le permitieron conquistar además de la fama corazones de muchas mujeres de la región Tomás Darío Gutiérrez Uno de los 70 hijos del juglar Luis Pitre afirmó en su libro Cultura Vallenata publicado en 1992 que su padre nació en 1868 y murió a sus ochenta y tantos años el 9 de abril de 1948 Como dice su libro El fonsequero Luis Pitre como tantos grandes de la primera generación musical nunca plasmó ninguna de sus melodías y versos debido a que en la época no contaban con ningún método de grabación pero durante las décadas que caminó entre nuestros caceríos su voz se llegó a escuchar en todos los rincones y aún hoy, a más de 150 años su linaje sigue presente Luis Fautino Pitre Gómez mi abuelo nació en Fonseca en el año de 1868 nació del hogar de Marten Pitre de las Islas Holandesas y Carmen Gómez una gran fonsequera Luis Pitre tuvo nueve hermanos fue un gran campesino un gran labrador de la tierra porque su mamá era dueña de muchas tierras aquí en Fonseca y le gustó interpretar el acordeón la caja y hacer versos no un gran acordeonista uno tiene que manejar la realidad pero era el de la época y en cada familia fonsequera hay un pitre en cada familia de Fonseca hay un pitre Valledupar toda la vida han hablado de que Francisco el hombre peleó con el diablo que diablo Francisco el hombre peleó fue con Luis Pitre porque Luis Pitre era negrucio y esa figura y la gente le dijo te salió el diablo pero aquí que va a hablar de diablo figura con cacho fue con Luis Pitre que peleó Francisco el hombre y como dije no era el gran acordeonista pero lo interpretaba y él viajaba mucho para Riguacha a llevar caña a llevar chirrinche que es el ron que se tomaba en la época la panela porque era el trabajo antes de nuestra región entonces con todo el respeto que se perece Valledupar y hay que agradecerle también a esa región al valle porque allá se hace este festival con nuestra música vallenata hay que agradecerle a Consuelo Dau esa mujer que en paz descanse que nos lo detuvo ahí en el valle y no se lo hubieran llevado para otra parte hay que agradecérselo pero toda esa música vallenata depende de la guajira y el acordeón llegó por Riguacha con esto no quiero decir que el vallenato nomás se toca en acordeón no esos son unos aires que se interpreta también con la música de orquesta con piano con arpa con guitarra con lo que usted quiera pero nosotros lo identificamos con la música vallenata dije también que mi abuelo fue verseador y por eso hay unos versos que dicen así el diablo nunca tocó acordeón Luis Pitre siquiera el gallo que tocó con Francisco el hombre en el pueblo de Macho Bayo Luis Pitre tocó la caja y más tarde tocó el acordeón Francisco el hombre salió corriendo cuando le escuchó este son y le dijo la gente se salió el diablo oiga y ese hombre a los tres días encontraron a Francisco el hombre debajo del puente moreno comiéndose trebollo limpio con panera y borracho con chirrinche y le llegaba la gente se salió el diablo Francisco el hombre porque Francisco el hombre es el mismo Francisco Manuel Moscote entonces esta es una de las historias de mi abuelo gracias por darme la oportunidad de manejar toda esta historia de un gran hombre Fonsequero y para que lo disfruten todas las clases de familia de nuestro pueblo de nuestra Guajira de nuestro Colombia de donde nació nuestra música vallenata gracias Fonseca por tener en esta oportunidad siempre un festival para recordar las historias de nuestros pasados de nuestro folclor ojalá que Dios nos siga dando vida para seguir hablando de estos folcloristas de Fonseca gracias nuevamente gracias Luis Enrique Martínez Argote de La Tico en Fonseca La Guajira nació el 24 de febrero de 1922 apodado El Pollo Vallenato fue otro músico colombiano intérprete del acordeón cantante verseador y compositor nació en un hogar campesino conformado por Santander Martínez y Natividad Argote desde muy joven tuvo gusto por el verso la piquería y la música de acordeón al mismo tiempo que ejercía oficios de la ganadería y agricultura su padre era acordeonero aficionado y una vez aprendió a tocar el acordeón le acompañaba a su padre en las presentaciones tocando además las maracas y el redoblante a los 13 años de edad se fue a vivir con su madre en fundación del Magdalena Grande fue en esta población donde recibió la influencia musical vallenata por parte del acordeonero Francisco Rada y otros músicos de la provincia con quienes empezó a realizar presentaciones en las distintas poblaciones de la región se empezó a ganar el apodo del pollo vallenato porque versiaba y era muy bueno en la piquería en 1948 Martínez realizó su primera grabación musical con los temas seis días de la semana y recuerdo de Emilianito el 30 de abril de 1973 Martínez resultó ganador de la categoría Rey Vallenato acordeón profesional del festival La Leyenda Vallenata en Valledupar tras su muerte en Santa Marta el 25 de marzo de 1995 numerosos artistas del vallenato han seguido grabando sus temas igualmente su interpretación del acordeón fue guía para que otros acordeoneros adoptaran el estilo de tocar el instrumento mi carrera artística empezó en el año 47 viviendo en ese entonces en el pueblo del Copey el mismo año que me casé con Rosalvina Serrano desde entonces comencé la carrera musical o sea que empecé a jalarle el acordeón de lleno porque anteriormente viviera de la agricultura vivíamos en el monte y no le paraba mucha bola la música pero a raíz de cuando me encontré con el compadre Abel Antonio que estuvo de visita en el Copey empezaron los amigos a aconsejarme que yo también debía de meterme el acordeón entonces cuando me entusiasmé un poco y se me dio por hacer la primera salida que eso me causó una pelea con la señora porque duré seis meses sin verla bueno eso sí a raíz de eso sí puedo y muchos músicos como Calixto Ochoa el compadre Alejo todos saben que el que comenzó con ese estilo de bajo fui yo y ellos ellos bien saben y Alfredo todos saben eso ellos mismos lo reconocen y Calixto en varias ocasiones lo ha dicho que el que comenzó con los bajos en el acordeón fue Luis Enrique Martínez y eso es inevitable porque a mí me parece que el acordeón se hizo de los bajos para tocárselo acoplárselo a la melodía por eso se llama acordeón porque es un acorde que hay entre las notas y los bajos se acompaña uno mismo un acordeón se toca y pueden bailar prácticamente el que es bailador con un acordeón solo porque tiene su acompañamiento que son los bajos una vez recuerdo que en el VT cuando tuve los piques con Abel Antonio yo le tocaba bajo y verseando yo le dije que por qué no tocaba los bajos después él me echó un verso diciendo que los bajos no se necesitaban porque él tocaba era pito entonces yo le eché otro verso diciéndole que para eso se lo había puesto la fábrica para tocarse que no lo sabía tocar era otra cosa el primer sello donde hice las primeras grabaciones fue en Disco Fuente pero entonces en ese tiempo él tenía otro sello que se llamaba Caribe había el sello Fuente que fue el primerito pero entonces él puso otro Caribe que yo no lo he visto más yo creo que eso desapareció después grabé en Disco Fuente y después en Tropical en Barranquilla pero ya después de mucho tiempo las primeras grabaciones sí fueron Antonio Fuente entonces estaba yo me sentía más pollito ahora soy ahora me dicen gallo viejo pero el apodo del pollo vallenato nunca se acaba porque ese es un apodo ese apodo me lo pusieron desde los pueblos de Bolívar Guamo San Juan San Jacinto cuando yo llegaba a visitar esos pueblos todo el mundo decía llegó el pollo vallenato de ahí quedó ese apodo así que no puedo quitármelo de encima Bienvenido Martínez nació en 1917 en el Atingo en su juventud trabajó como jornalero en varias fincas de la región lo que alternaba con interminables parrandas soy Federique Alfonso Rincones Martínez sobrino de Bienvenido Buenaventura Martínez Gómez soy el hijo mayor de Tomás San José Martínez Gómez hermano de Bienvenido Martínez quienes se quisieron mucho y convivieron tanto en Fonseca como en la finca de Dios recordando a Tío Bienven el hijo menor del matrimonio Martínez Gómez fue tal vez el más consentido por parte de su papá Víctor Martínez porque era verseador pagandero gallero enamorado y ya el viejo Víctor en su longedad lo tenía de compañero en la finca y lo asistía en sus quehaceres y en la economía de sus andanzas en la región entre los regalos que le hizo Víctor Martínez a Bienvenido fue un acordeón que lo aprendió a tocar magistralmente en esa época decía mi papá Gregorio Antonio Rincón maestro que en esa época Bienvenido fue uno de los gran ejecutantes o ejecutores del acordeón que para esa época se le consideraba común Alfredo Gutiérrez en su temporada aparte de Roque Pinto que fue un gran acordeonero y jinete montando y tocaba acordeón de los recuerdos de Tío Bienve tenemos su gran composición Berta Caldera oriunda de Oreganal producción de Barrancas a Guajira hoy desaparecido por la producción minera reubicada en una parte de Barrancas Berta Caldera era tal vez una de las mujeres más hermosas que estaba en esa época en esa región bienvenido un gran ejecutador de la corrión buen jinete barrandero y gallero no le pasó por alto nunca enamorarse de Berta la inspiración de Tío Bienve indudablemente fue esa mujer hermosa Berta Caldera y la ruta para visitarla era Salvióscas el cierrón San Pedro Oreganal a Bienvenido Martínez lo conocí cuando él iba a visitar a su señora que le decían la ñega así ¿se acuerda? me gané de emoción por ella porque parecía una virgencita estaba muy madurita fui a visitar de Monche Campuzano que él era corrióneta y vecino de ella y entonces iba una complacencia a la llegada mía y la madre la mamá se dio a que me enamoré de ella total hubo unos amorcitos del muchacho que sabe que no puedo hablar de cosas más de lo que no fue y ahí me llené de tanta emoción que todavía por mi saberte lo tengo y le hice la canción y doña Caldera al regresar de Venezuela disfruta los halagos que bienvenido siempre le ha dado a la edad de 90 años dejó de existir en Maracaibo Venezuela el legendario compositor de Berta Caldera bienvenido Martínez Gómez quien luego de recibir en su residencia una fuerte caída que lo mantuvo recluido en una clínica maravina por tres días falleció de un ataque cardíaco cuando era atendido por los médicos su famosa canción Berta Caldera primero fue grabada por Luis Enrique Martínez después la grabó Colacho Mendoza y en 1971 Jorge Oñate con los hermanos López canción que inicialmente narra el enamoramiento con Berta Caldera una hermosa jovencita que conoció en una parranda de la Sierra de Oreganal a la cual quiso enamorar regalándole una casa en Fonseca así como también con múltiples serenatas pero se dice que los acordeoneros en aquella época eran muy mal vistos por ser parranderos por lo que Berta presentó mayor interés con Jaime Daza con quien se mudó a vivir en Venezuela al pueblo Machiques de Perijá donde formaron su hogar tuvieron hijos y pasaron el resto de su vida Carlos Huertas Gómez nació el 21 de octubre de 1934 en el municipio de Dibuya en el departamento de La Guajira frente al mar Caribe bueno yo nací en un pueblo en un pueblecito frente al mar Caribe en Dibuya por allá hace unos años ya en el mes de octubre de casualidad ayer que cumplí año allá llegué yo no soy de Dibuya no yo nací por accidente en Dibuya el señor bienvenido Mejía que era el contratista le dijo que la mujer de él se quedaba sola y se estaban 15, 20, 10 en Santa Marta entonces que se trajera a mi mamá para que la acompañara entonces eso idearon y mi mamá estaba en cinta como dicen y yo nací el día 22 de octubre día de Santa Úrsula en Dibuya Carlos Huertas heredó el talento de su papá quien era músico flautista guitarrista y también tocaba el tiple y su abuelo Atinio Huertas también músico era director de orquesta en Riohacha Carlos a los 16 años de edad salió rumbo a Venezuela donde realizó estudios de conversatorio y aprendió a componer canciones en los ritmos de paseo pasaje merengue joropo gaita entre otros Carlos Huertas contrajo matrimonio con Leila Laríos Ríos de cuya unión nacieron Carlos Gardel Lola Lira y Hugo Alfredo Huertas Carlos Huertas participó en numerosas parrandas incluso con importantes figuras de la literatura como Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio algunas de sus composiciones fueron hermosos tiempos las mujeres grabada en el ritmo vallenato por Carlos Vives y Egidio Cuadrado en el álbum Clásicos de la Provincia 2 en 2009 El Abrazo Guajiro Orgullo Guajiro tierra de cantores que es el himno folclórico del festival del retorno en Fonseca que vivan las mujeres al compás de mi guitarra el cantor de Fonseca La Casa grabada por los hermanos Zuleta A mi hermano y yo Loca Esperanza entre otras 200 canciones más que registró con letra y música Carlos Huertas ¿Quién me dijo de dónde es usted? Fallece el 18 de septiembre de 1999 en el municipio de Maicao Sus honras fúnebres se llevaron a cabo en Fonseca donde vivió la mayor parte de su vida Lo acompañaron más de mil personas en la Plaza Bolívar donde se posó por última vez sobre la tarima Tierra de Cantores nombre que lleva en su honor Hola soy Lira Huerta hija del maestro Carlos Huerta el cantor de Fonseca me plaza saludar al pueblo fonsequero qué bueno que hayan hecho este documental y que no dejen pasar por alto esa fecha tan especial como es el 28 de agosto el día de San Agustín el día del festival la fecha del festival del retorno quisiera hablar un poco de mi padre pues ustedes saben que él nació en Nibuya como dice su canción y su niñez y adolescencia transcurrieron entre Barranco Fonseca y Distracción desde muy joven se apasionó por la guitarra fue muy andariego empezó a componer también joven pero me cuenta mi mamá que él le decía que él componía canciones y las rompía y las botaba porque no les encontraba sentido luego de pasar un tiempo se fue a Venezuela mejoró en la parte musical y luego de eso se regresó a Colombia y empezó a componer ya de lleno tuvo un hijo con su primera relación que es mi hermano Carlos Elías luego se separó después se metió con mi mamá se casó con mi madre tuvieron cuatro hijos que somos Carlos Hugo, Lola, yo Lira Huerta y pues nosotros todos nos sentimos orgullosos de él hemos heredado de él de pronto la composición y hemos heredado de él la música como mi hermano Carlos que es productor musical mi hermano Hugo que es compositor yo tengo algunas composiciones y aún mi hermana Lola tiene también algunas composiciones nos sentimos orgullosos de él me parece que mi papá fue un hombre que su composición fue única en el sentido que fue una composición descriptiva una composición narrativa una composición que cuando tú escuchabas una canción como por ejemplo la canción Tierra de Cantores que te habla históricamente de la música vallenata eso me parece importantísimo a veces yo desconozco cosas escucho una canción de mi papá y a mí me nutro como es así Fonseca donde habla de los Martínez y de los Pitres y de todas esas gentes que de pronto con el transcurrir del tiempo se ha ido perdiendo esa vena artística en las familias y que pesar porque Fonseca en un tiempo fue sevillero de todos esos grandes jugulares de la música vallenata como fueron Chema Gómez como fue los Enrique Martínez Julio Vázquez y bueno pare de contar Bienvenido Martínez entre otros y bueno mi papá tuvo muchas composiciones buenas a mí particularmente la canción que más le gusta a mi papá es Hermosos Tiempos le cantó a Fonseca creo que ha sido el autor que más le ha cantado a Fonseca a pesar de que no nació en Fonseca fue hijo adoptivo de allí ustedes lo saben amó a Fonseca hasta el final que era una canción que no me recuerdo el nombre que dice que el día que termine en mi vida en ti quiero proseguir y bueno nosotros cumplimos su voluntad y allí está él descansando su resto en Fonseca porque esa era su última voluntad mi papá mi papá fue un hombre andaliego no fue un hombre como todos los juglares que tuvo hijos aquí y todos allá fue un hombre en ese sentido organizado que compuso que era sensible de un carácter muy fuerte pero era sensible y eso lo digo como autor más como papá fue un hombre consentidor yo recuerdo que cuando éramos chiquitas él nos peinaba yo recuerdo que él me tocaba el 4 el 4 de llanero y me cantaba una canción que se llamaba Coscorito y yo la bailaba y él él me cantaba y yo la bailaba desde muy chiquita recuerdo yo eso y siempre fue un hombre que a pesar bueno algo que yo recuerde de él él se iba de viaje estaba bueno era andariego pero él ya en mi cumpleaños siempre si no estaba en mi casa llegaba temprano me daba una serenata eso siempre lo voy a recordar de él y bueno nada creo que fue una persona que le imprimió su sello a sus composiciones y que a través del paso del tiempo se siguen escuchando y eso para nosotros es orgullo dejó 200 canciones inéditas dentro de las cuales también hay muchas canciones en las que le canta Fonseca y bueno nada quisiera agradecer por recordar el nombre de mi padre en estas fechas y le mando un abrazo y muchos saludos a todos y agradecida de que de verdad hayan tenido el nombre de mi papá en cuenta para este documental mi nombre es Arely Torres la hija menor del señor Jesús Torres de siete hijos que tuvo soy la menor él nació aquí en Fonseca en el año 1944 su pasión era la música vivía moría por ella grabó con las muertes managualeras compuso muchas canciones para Silvio Vito se fue para Venezuela ahí obtuvo la oportunidad de grabar con los provincianos grabó muchas canciones luego de ahí retornó a su pueblo amado Fonseca la pasión también componerle canciones a su mamá viva y aún después de muerta le compuso muchas canciones un gran hombre que la pasión de él era la música compuso muchas canciones no tuvo la oportunidad de salir adelante pero aún así a él nunca le importó él siguió componiendo para los amigos las amigas para su pueblo el mes más lindo de él era el mes de agosto para presentarse en las tarimas porque esa era su felicidad ese era su ego se sentía feliz cuando estaba montada en una tarima no creía en nadie él no le importaba diciembre no le importaba nada solamente que llegara el mes de agosto para montarse en la tarima con sus amigos con sus grandes amigos que es el señor José Hilario el profesor Changa Júguez Peña Ganda el señor Bayón Corzo y muchos más pero aún así grabó aquí la viuda alegre la canción a las madres componete y muchas más que a todas o sea no me vienen en el momento a la mente pero lo único que no sé fue mi papá fue mi mamá fue mi amigo fue mi confidente él murió el 22 de febrero del 2019 y parece que hubiera sido ayer porque su muerte para mí todavía lo añoró fue extraño lo más importante de la vida de él era la música son muchas 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 pero la que más me gustó de él la que le confuso su mamá linda madre mía despierta si estás dormida linda madre mía despierta si estás dormida que a tu ventana ve encuentro un arte esta canción traigo fiesta en el alma madre porque hoy es tu día traigo fiesta en el alma madre porque hoy es tu día y hoy voy a bajar del cielo coronadas de bendición ganó muchos festivales del retorno como uno lo ganaba otro no pero él era conforme porque él se sentía feliz con el simple hecho de presentarse siempre hacía unas bonitas presentaciones con el amigo del alma también Freddy Carrillo que hacía unos shows con él muy hermoso en la tarima el año antes pasado se presentó en Ibuya en el festival de Ibuya con Freddy Carrillo no ganó pero vino feliz feliz porque lo atendieron bien les gustó la canción y él se sentía muy bien yo le dije papá no vayas porque usted no puede estar en ese adentro va a ir a dejarme que yo soy feliz así yo soy feliz así y yo le dije bueno vaya y dijo hija no gané pero tuve la dicha que fui canté y me siento bien ya él ya él estaba componiendo las canciones que iba a presentar ahora en el festival el año pasado no se le dieron las cosas él estaba enfermo estaba en la clínica y estaba cantando verseando tocaba caja guacharaca acordeón guitarra flauta maraca todo eso lo tocaba aquí él tocaba su propio acordeón cantaba hacía coro hacía de todo porque su pasión era la música él vivía por la música pero un entusiasmo bullandero en la noche se pierde y hace coro en mi acordeón mi nombre es Alonso Ortega y soy neto fonsequero nací en el 1937 7 de febrero día domingo día de carnaval a las 5 de la mañana gracias a Dios que todavía estoy vivo y con fortaleza esta décima es hecha de mi autoría y por título lleva dándole viva el retorno él fundó la primer casa y de ahí comenzó Fonseca está diagonal a la iglesia a unos metros de la planta una esquina de la plaza marco los puntos que nombro don Agustín llegó solo y le gustaron esta tierra y el que vive dentro de ella le dará viva el retorno y el que vive dentro de ella ahí le dará viva el retorno todo lo que le hablo es cierto y de esto puedo darle un punto nombrándole a Carlos Augusto porque él está taranieto miren los años de muerto que tiene el difunto Goyo y la reproducción que nombro es para que lo tengan en cuenta que son raíces de esa cepa que hoy le dan viva el retorno que son raíces de esa cepa que hoy le dan viva el retorno le nombró a Manuel Santiago que fue su segunda persona pero de él no quedó historia solamente recordado le juro que él fue el esclavo que se distinguió entre todos y él fue que pasó el tesoro para el rincón de la yaya y si yo esa historia encontrará mil viva daba el retorno cuando el general montilla pisó tierra ponsequera don Goyo estaba en la cueva porque le temía Bolívar y el almirante Padilla un orgullo para todos muertos con balas de oro por darnos la libertad y le pido a Colombia para dándole viva al retorno y le pido a Colombia para dándole viva al retorno dándole viva al retorno le pido a Colombia para bueno señores mi nombre es Alcides Antonio Manjardez nacido en Colteca La Guajira el año 1956 día 20 de junio soy diversiador compositor y cantante bueno como este año no se puede realizar el festival del retorno por culpa de la pandemia nosotros los folcloristas de Fonseca tratamos de seguir resaltando nuestro folclor y nuestro festival del retorno que es orgullo de todos los consequeros y todos los guayiros bueno mi nombre es Andro Jesús Argote de Peralta soy nacido en Fonseca 24 de junio de 1969 soy verseador de Fonseca y he representado este hermoso municipio como se llaman tierra de cantores en muchas partes del país soy familia del rey vallenato Ruy Enrique Martínez Argote que nació en el atico la tierra donde nacieron mis padres por esta pandemia no se puede hacer el festival pero así como lo dijo el maestro Alcide nosotros los folcloristas que queremos el folclor Ponsequero estamos resaltando con este festival virtual el folclor que nosotros nos merecemos el folclor que nosotros queremos el folclor y el folclor que nosotros nos merecemos Yo les digo que me adormo, por culpa de la pandemia, mis años no hay el retorno, por culpa de la pandemia, mis años no hay el retorno. En esta forma lo hacemos, de manera sin igual, pero nosotros lo hacemos, adornar el festival, pero nosotros lo hacemos, adornar el festival. De manera sin igual, yo digo y no soy perverso, de manera sin igual, yo digo y no soy perverso, es un festival virtual, estamos haciendo conversos, es un festival virtual, estamos haciendo conversos, adornar el festival. Mi palabra se respeta, de manera inteligente, mi talento se respeta, de manera inteligente, para complacer con seco, que se divierta su mente, para complacer con seco, que se divierta su mente. Mi memoria no comprenda, por eso no me conformo, mi memoria no comprenda, por eso no me conformo, adivete a Fonseca, nosotros hacemos el retorno. 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 Música Señores fonsequeros, soy José Yadio Gómez, nacido en esta tierra, aquí he estado por toda la vida con mi familia, con mis amigos, con mi música y hoy con ustedes. Espero sea de su agrado lo que se puede hacer. Y ahí vamos. Música Tengo la dicha de compartir con todos los concerteros lo que es la música y lo que es el saber tener un acordeón en el pecho. Música José Hilario Gómez José Hilario Gómez Música 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 Amigos y amigas, les habla José Manuel Moscote Pana, Chema Moscote, como se me conoce en el mundo de la música vallenata. Hablar de Chema Moscote como compositor, Dios me ha dado ese privilegio. También hemos hecho cosas trascendentales. Me han grabado más de 80 canciones donde la demanda, que fue una canción que grabaron los vestos, tuvo mucha trascendencia, ha tenido y todavía sigue dándome dividendo. Por eso, por eso, por eso, el perro de Chema Moscote, que fue una canción que me ha grabado por la música vallenata, que fue una canción que fue la célula de Chema Moscote. Por eso, por eso, me ha dicho, he capturedado muchas canciones, como, La Voz de Dios, como, Tu Mejor Verdad, A Primera Vista y otros más. Los muchachos, Osnayder y Shichemaitre, me grabaron cuatro canciones, Orgito Celedón, Silvestre, El Grandio Medes Díaz, Hasta el Fin, Hasta el Fin, Hasta el Fin del Mundo, hasta el Fin del Fin. Es una canción que dice muchas cosas hermosísimas cuando uno siente el verdadero amor por la mujer que le da la tranquilidad espiritual en su hogar. Hay muchas cosas importantes que se han hecho y hoy tenemos un proyecto donde estamos invitando a muchos cantantes para hacer 10 o 12 canciones de mi autoría. También hicimos una canción protesta Todos Somos Guajira, todos somos guajira que la grabó Peter Bancarré, la grabó el del Duallán, la grabó Franco Arguelles, el gran Silvio Brito, Kiki Aradujo y Nelson Velázquez. Vamos a grabarla también en Guayurán. Estamos haciendo esto porque vemos que la nueva generación está dejando perder este espacio, este espacio que se lo ganó Fonseca como el gran emporio musical de este territorio. Nosotros lo que queremos es dejar este legado de esta música provinciana que se presta para hablarle, para cantarle a la mujer de una manera enamorada, de una manera respetuosa. Yo quiero decirle a todo el mundo, a todos los que van a tener la oportunidad de ver este maravilloso programa, que tenemos muchas canciones que dejarle a la nueva generación. Independientemente de que estemos en los cargos que ocupamos o en los cargos que estoy actualmente, no he dejado de componer porque eso es un privilegio que le da Dios a uno y Dios le manda el momento preciso para hacer la canción. Tengo una canción que se llama Yo Soy de los Pites, una canción que voy a procurar que Fawel Solano, ese gran cantante de Fonseca, la saque ahora para este festival y la podamos divulgar por las redes. Voy a procurar también a ver un merengue que habla de Fusilario, que habla del gran Josioñate, de Hugo Peñaranda y de Genio, de Efraín Barliza, de esa historia de Fonseca que hay que enrumbarla y hay que cantarla para que no se quede en el olvido. Le doy una gracia a todos ustedes por permitir que les hable de esta manera. Dejé de ser hoy, en estos momentos, el Contrador General del Departamento de La Guajira para ser el amigo, el compositor de siempre, Chema Moscote. Amigos, me llamo Pedro Manuel Díaz Arrieta, más conocido como Peyupeyo. Soy de los Montes de María, más exactamente San Pedro Sucre. Soy hijo adoptivo de Fonseca, la Guajira, este hermoso municipio que me han acogido muy bien y me siento muy agradecido que yo catalogo a Fonseca, la Guajira como la sucursal del cielo. Al sentirme tan agradecido de la comunidad de este hermoso municipio, pues resolví quedarme, aún me casé aquí en Fonseca con Amparo Ramona Peñaranda Villazón. A raíz de la pandemia esta que nos ha maltratado, pues este grupo de amigos consequeros resolvieron hacer este documental para apaciguar un poco y recordar lo que es el Festival del Retorno. Esto lo hacemos con todo el cariño del mundo. Esperamos que le agrade a todos los consequeros para que lo disfruten. Jesús González, artista de la música vallenata y compositor. He grabado tres CD, uno al lado de Remberto Chiquillo y dos al lado de Juan Manuel Martínez, con canciones exitosas. Hablo de mi festival, de mi festival de Fonseca que lo llevo en mi corazón, el cual lo vi crecer, un festival grande, donde la gente que estaba por fuera llegaba a retornar a su pueblo querido. Un festival donde llegaba artistas de todas partes de Colombia, un festival que fue creciendo poco a poco, un festival que nació con esa fuerza y se ubicó en los primeros lugares de los festivales de las regiones. Me presenté en ese festival como cantante, vocalizando las canciones de mi hermano Hildemar González. Y en el 2001 fuimos ganador con la canción El Recorrido, un merengue vallenato. Quien nos acompañó en el acordeón, bienvenido Daza, y en la segunda voz, mi hermano Alessander González. Muchas gracias. Yo no te puedo olvidar, yo sé que ahora la gente anda diciendo, mira este hombre que era tan mujeriego y ya lo tienen dominado. Pero no saben que la mujer que ahora tengo, me quiere mucho y es de buenos sentimientos, yo no la voy a dejar. Yo no la voy a dejar, señor, porque ella me quiere mucho. Si el cariño que existe entre los dos, es muy limpio y muy puro. Fonseca, el pueblo que me vio nacer. El pueblo de mis ilusiones que llevo en el alma, cuando pienso en Fonseca, la paz del alma vuelve a mí. Grandes amigos, grandes hermanos, en especial Ángel Julio Durán Rincones. Pueblo donde le sonreí a la adversidad. Muy grande para mí todo lo que tiene que ver con mi grupo familiar. Salí de Fonseca a Valledupar, de Valledupar me fui a Medellín, al Instituto Pascual Bravo y de Medellín pasé a Pereira, al Instituto Técnico Superior de Pereira. De Pereira me fui a Maracaibo, de Maracaibo me fui a Caracas. De Caracas me fui a Nueva York, el regreso de Nueva York a Caracas. Y después de Caracas me voy a Perú. Y en estos momentos me encuentro aquí en Miami, Florida. Conocí el trasnoche del aula universitaria en la ingeniería mecánica. En el fútbol logré hacer un buen aporte hasta que sufrí un accidente que troncó lo que era para mí mi pasión. Bueno, ya en las puertas del Real Madrid casi, porque en esa oportunidad me solicitó Alfredo Di Stéfano para que me fuera a España, al Real Madrid. En esa época era el director técnico del Real Madrid. Y bueno, por mi accidente y por todas las cosas que me sucedieron, en ese momento no estaba para mí la ida a España y se troncó esa grande ilusión. Ahí es cuando entro en la industria del disco y del espectáculo, conociendo a mi gran amigo y hermano Aquile Molina, hoy fallecido. Allí entregué mi responsabilidad en la gran organización, la número uno, diría yo, del mundo que regó la semilla del género de la salsa en el mundo entero, como fue la organización de la Fania All Star. Tuve la oportunidad de trabajar la organización como tal. Y a cada una de sus estrellas en forma individual, como mi gran comadre, hoy desaparecida en otro planeta, Celia Cruz y mi compadre, Pedro Nair y su esposo, como Tito Puente, como Ismael Rivera, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Picón de Rodríguez, Oscar de León, Rubén Blay. Y trabajé también a las orquestas del Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña. Y fui el creador de la orquesta juvenil Los Adolescentes, que en el género de la música latina, en el género de la salsa, fue la única orquesta que se presentó en el jubileo con una asistencia de 2.250.000 espectadores en la Universidad de Vergata, en Roma. Eso es un récord porque eso es cada X número de años que se hacen esas convenciones del jubileo con el Papa. Hoy, Santo, Juan 22, creo que es, Juan 22, Juan 23, Juan 22, creo que es. Dentro de la industria del disco, también tuve asociado por varios años con el folclorista número uno de Venezuela, Reinaldo Arma, donde logramos muchísimos, pero muchísimos éxitos. Tuve la oportunidad de llevarlo a Valledupar en un encuentro con el hoy también desaparecido de Homedes Díaz. Con la empresa Discarime, que era una sociedad con ese gran valor de la música folclórica venezolana, Reinaldo Arma, tuve la oportunidad de organizar un equipo con mi familia, con mi conterráneo, con mis hermanos. Como fueron en la gerencia, tuve a Chema Moscote, Wilson Martínez, que fue un excelente y gran colaborador, amigo y hermano. Allí estuve a Asma Lamaya, que es un brazo derecho de mis propuestas y una persona con la que cuento firmemente. Y también tuve a mi sobrino, Cuco Pitre, que fue un gran baluarte de todas mis cosas. De la misma manera que en Venezuela, conté con la gran colaboración de Jorge Moscote Pana, hermano de Chema. Así que es más o menos el recorrido. Bueno, este es un documental que creo que está en hora de que se hubiera hecho con Fonseca, que se hubiese hecho con el Festival del Retorno y todo lo que envuelve nuestra cultura, nuestro folclor. Muy agradecido con Ecoproducciones porque, honestamente, sin su loable labor, esto no hubiese podido realizarse efectivamente porque sabemos que es un trabajo costoso y que se viene trabajando con las uñas. El Festival del Retorno tiene medio siglo y marca una pauta en el folclor de todo el Caribe colombiano. Nació casi junto con el Festival de la Leyenda Vallenata. Hay un gran compromiso en estas generaciones de rendirle un culto a nuestros ancestros, a nuestras glorias del vallenato y a quienes se dedican al folclor. Fonseca tiene que jugar ese papel predominante en la historia musical de nuestro país y debe volver realmente a que se reconozca a Fonseca no solamente a Valledupar, como cuna del folclor vallenato. Creemos nosotros que ha hecho falta ese sentido de pertenencia que no lo hemos tenido, pero que creo hay una camada de personas interesadas en que esa trascendencia y esa trayectoria que tuvo el vallenato, que posteriormente fue acogido por Valledupar, pero que indiscutiblemente debe recordarse que la provincia de Padilla fue sus orígenes. Y ese origen es en el municipio de Fonseca. Hoy se nota en la floresta un ambiente de alegría y el rumor del ranchería, que es muy dulce y sabia fiesta. Claro, si es que está en Fonseca el pueblo y San Agustín conmemorando el festín de esta tierra de cantores, en donde los acordeones saben llorar y reír. En donde los acordeones saben llorar y reír. Hola, mi nombre es Fania Corzo. Soy tan fonsequera como cualquiera que así se sienta. En esta oportunidad quiero hacerle una breve reseña de lo que ha sido mi vida musical. Desde pequeña me he inclinado en el ámbito musical, más específicamente en la música vallenata, porque vengo de una casta vallenata. Mi padre Rodrigo Corzo, cajero profesional. Mi hermano Freddy Alexander Corzo, también músico profesional de Alto Turmecay. Les puedo comentar que muy pequeña, tuve mis indicios, siempre he estado incluida o inmersa en el arte, en la danza, en la música, en el canto, en muchas participaciones donde he contado y han contado conmigo muchas personalidades de este pueblo. Yo he estado siempre presta a aportarle a la cultura fonsequera, a la cultura completamente, porque eso me encanta, porque lo llevo en la sangre. Les voy a comentar que hace dos años estuve participando en el programa de Caracol Yo me llamo, donde representé e imité a Patricia Terán, en el cual fui escogida como una de las mejores que interpretó el personaje y la artista, lo que fue Patricia Terán. Yo invito a la juventud de hoy día que se mezclen más en el tema y en el ámbito musical, en el ámbito cultural, porque cuando hacemos cultura, hacemos paz. Cuando hacemos cultura, nos estamos dejando atrás todos aquellos fetiches y todas aquellas cosas que realmente no nos sirven como personas, no nos sirven para avanzar. Entonces, ¿qué queremos? Ser alguien en la vida. Y tú puedes expresarlos a través de sentimientos tan puros que te da el ser un buen artista. ¿Y cómo eres un buen artista? Hazlo como yo. Siéntelo, siéntelo, vívelo, transmítelo, interprétalo y vívelo siempre. Créeme que es lo mejor que ha podido pasar en la vida de cualquier ser humano. Nosotros tenemos que llenarnos de todos esos artistas que han pasado por este terruño, por nuestro pueblo, impregnarnos un poco más de su cultura, qué nos traen, qué nos dejaron y qué podemos nosotros ir desarrollando. Yo los invito a todos, a toda esa juventud, a toda aquella persona que hoy día no tiene muy claro el concepto de lo que es la música, créanme que es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. La música, lo mejor. Fonseca, volver a ti es repetir la dicha de nacer. Hola Fonseca, yo soy Jorge Luis Daza Pacheco, cantautor y artista del municipio. Nacido en esta tierra y criado en un ambiente totalmente de festival, de música vallenata, desde el acordeón, caja, huacharaca y obviamente la guitarra que siempre me acompaña. Soy licenciado en música, trabajo en la Orquesta Sinfónica Cerrejón y actualmente en el Internado Indígena de Ciapana. Soy director y fundador de la Escuela Tierra de Cantores de aquí, del municipio de Fonseca, donde hemos llevado el canto a lugares bien altos en Colombia, entre eso la busquiz y otros artistas de acá de la región. Para todos ustedes, un fraternal saludo, ya que estamos a punto de fiesta. Soy tan fonsequero como cualquiera que así se sienta, porque llevo dentro de mis entrañas sabor a tierra. A esta tierra hermosa donde nacieron mis ilusiones, inspiradas todas por sus ideales y sus pasiones. Aquel que no re recuerde a Fonseca no escuchado en sus acordeones, el bello son de Carmen Gómez ni el paseo de Berta Caldera no ha bailado. Con su morena se ha amanecido en el latico ni ha parrandeado. Tabaquito en carnaval o en noche buena. Hola Fonseca, nos encontramos aquí en el estadero donde la nona, la agrupación musical de música en guitarra Arciniega. Armando El Mello, Leo Elías y Ángel Arciniega. Mi persona Rafa Pérez Arciniega, con mucho cariño para nuestro pueblo, haciéndole un homenaje a ese maestro ilustre Luis Francisco Genio Mendoza. Con una canción de la autoridad de Ángel Arciniega, titulada Homenaje a un hijo ilustre, quien ocupara el primer puesto en el Festival del Retorno en el año 1997. Con mucho cariño para todos ustedes. Un día temprano del mes de septiembre del 39 Fue que nació el hijo ilustre del hogar de Nazaria Mendoza y de Antonio Pistre, que fueron sus padres. Él, Sol, Arminda, Melana y Andrés. Oye, Isildo Mori, lo mismo que Jaco. Ejemplo de buena familia, hermanos que se quieren tanto. Con Aquiles Molina y Ángel Durán, sus amigos de infancia. Junto a Réter Murillo y Tobias Ortiz y Alberto Marulanda. Les hablo de Genio Mendoza, el que inició sus estudios de la urbana de varones. Llega al baile al instituto, Bascual Bravo lleva por nombre. Luego de allí se regresa, ya siendo un profesional. Llega al baile al instituto, Bascual Bravo lleva por nombre. Luego de allí se regresa, ya siendo un profesional. Pido un aplauso, quiero mil aplausos para el homenajeador. Que sembrar en todo y le den un abrazo a aquellos que retornaron. Que viva Ponceca y su bella fiesta, el festival del retorno. San Agustín, su patrono, su mujer y su floresta. Que viva Ponceca y su bella fiesta, el festival del retorno. San Agustín, su patrono, su mujer y su floresta. San Agustín, su patrono, su mujer y su floresta. De su votación, su autor, el canto empezó a componer. Grandes canciones como el padrino y el festival vallenato. Él fue quien trajo a Ponceca, a Cerea, Cruz y su orquesta. Las que hoy tanto recordamos. Dimension Latina y los adolescentes también los promocionó. Con su sello corta récord, orgullo para mi pueblo. Que engrandece mi folclor. Es mi empresario y fue futbolista y llegó a la selección. De Caracas, Venezuela, jugando como una estrella. Y un golpe lo imaginó. Siguiendo sus ideales, pa' que los restos mortales regresaran a su tierra. De Luis Enrique Martínez, el mejor que ha tenido Ponceca. El 10 de Cielo 96 nos manda un mensaje de paz. De Luis Enrique Martínez, el mejor que ha tenido Ponceca. El 10 de Cielo 96 nos manda un mensaje de paz. Pido un aplauso, quiero mil aplausos. Para el homenaje de paz. Para el homenajeado, que separen todos. Su mujer en su floresta. Hola, mis amigos. Mi Fonseca. Mi Fonseca. No hemos podido realizar nuestro amado Festival del Retorno. Pero a través de la tecnología, estamos llegando a ustedes con este video. Para que así ustedes, desde su hogar, puedan seguir disfrutando del folclor vallenato y de nuestro festival. Soy Elbera Regocés. Como dice la canción, soy tan fonsequero como cualquiera que así se sienta. Veo parejas que empiezan un romance, como un pasatiempo para sus vidas. Y después comienzan a enamorarse y no logran dejarse. Terminan viviendo juntos toda la vida. Lo que comenzó en los dos como una mentira fue el amor. Ese amor que vivió dentro y que soñaba tanto. Y te doy gracias mi Dios por traerlo conmigo. Y ahora sin ella no vivo y grito mis cantos. Eso que le canto alegre por los que yo vivo. Ese sentimiento profundo. Soy tan fonsequero como cualquiera que así se sienta. Porque llevo dentro de mis entrañas un sabor a tierra. Hola, les saluda Bartis Pérez, cantante de música vallenata. En estos momentos nos encontramos en Los Altos, caserío de Fonseca Guajira. ¿Qué les puedo decir? Que me siento orgulloso y muy contento de ser fonsequero. De haber nacido en esta tierra tan hermosa llamada tierra de cantores. Como parte de mi vida y mis anécdotas personales, tuve la oportunidad de vivir muchos años en Venezuela. Compartiendo escenario con muchos artistas talentosos. Entre esos, Edi Sobrito, el padrino. Allá grabamos nuestro primer CD con Juventud Romántica Vallenata. Luego me dirigí aquí a mi tierra y en la ciudad de Valledupar tuve la oportunidad de grabar mi segundo CD con Ildemaro Bolaños. Aunque no se han hecho más producciones, quiero decirles que la música toda la vida seguirá en mis venas, correrá por mis venas. Por eso soy de la tierra de cantores, porque soy tan fonsequero como cualquiera que así se sienta. Si era una novela, hoy se nota en la floresta, un ambiente de alegría y el rumor del ranchería es más dulce y sabia fiesta. Hablar de mis canciones es hablar del romanticismo. Tienen ese toque sentimental que enmarcan al amor, el amor a Dios, el amor a mis padres, a la mujer, al pueblo donde nací, a mi fonseca, a la parranda, a mis ancestros, y básicamente a toda mi cultura, a mi cultura guajira. Hay una canción que me gusta mucho, Recordaciones, en particular, recoge toda mi esencia, toda mi existencia, mi niñez, mi juventud, mi presente. Mi estilo de componer romántico lo tomé de mis maestros, Eder Hugues Peñaranda, que fue mi primer profesor de guitarras, junto con su padre Hugues Peñaranda, Jesuardo Pinto Sajaúz, el maestro Julio Vázquez, que en paz descanse. Motivado por mis padres, con ellos asistí a mis clases de guitarra, y entre cada clase escuchaba sus canciones, las veía interpretar boleros, las veía interpretar pasillos, mavinas, esa música que en serenata ayuda a enamorar a la mujer. Con ellos tuve la virtud que yo creo que nadie, ningún alumno, en ninguna escuela de música tuvo, que fue donde aprendí a conocer la parranda provinciana. Sin querer yo llegaba, me presentaba a mi clase de guitarra, y en cualquier momento encontraba al maestro Hugues Peñaranda con su hijo Eder Hugues, tocando guitarra, acompañando al maestro Jesús Torres, con el acordeón. Una parranda significativa, que para mí, como un pelado, un muchacho, de pronto no podía ver qué tan significativa era, pero hoy en día me doy cuenta, me pongo a pensar en esas condiciones, y creo que es algo muy importante en la vida de cualquier provinciano, cualquier parrandero. Momentos en que llegaba, por ejemplo, a clases donde el maestro Julio Vázquez, y encontraba un dúo, quien lo acompañaba era el maestro Carlos Huerta, el cantor de Foseca. Entonces, esa era una clase de guitarra como, digamos, dinámica, un tipo de clase de guitarra teórico-práctica para la parranda. Entonces, de ahí empezaron mis raíces, de ahí empecé yo a conocer cómo se hace una canción, cómo se interpreta una canción, y qué más que con esos grandes maestros que pude obtener. Ahí salí y empecé a componer canciones. Esta canción, Nací en Fonseca, es una canción con un estilo moderno, pero con una letra muy costumbrista, muy de pueblo. Es una canción de volver a ese abrazo de la persona que tú más quieres, de tus familiares, de la gente que más entrañas. Se llama Nací en Fonseca. 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 como cualquiera que así se sienta, porque llevo dentro de mis entrañas sabor a tierra, a esa tierra hermosa donde nacieron mis ilusiones, inspiradas todas por sus ideales y sus pasiones. A esa tierra hermosa donde nacieron mis ilusiones, inspiradas todas por sus ideales y sus pasiones. Aquel que no recuerda a Joseca no ha escuchado en sus acordeones el bello son de Carmen Gómez o el paseo de Berta Caldera no ha bailado con su morena ni ha amanecido ahí, el atico ni ha parrandeado con tabaquito en carnaval o en noche buena. Bueno, yo soy Orlando Acosta, artista de la música vallenata, fonsequero. Nací y me crié en mi hermoso pueblo Fonseca. Recuerdo que mi mamá pues me dice que yo nací en la calle 14 con carrera 15 más o menos, en una casa de una esquina que queda ahí. Eran como las 2 de la mañana quizás. Y pues me desarrollé un ambiente familiar muy hermoso. Mi mamá María Elvia Rodríguez, mi papá Orlando Juventino Acosta, unos padres maravillosos. Me criaron bien criado gracias a Dios. Y mis recuerdos de infancia muy bonitos. Como todo pelado ahí en el pueblo jugando con los pelados de la cuadra. Recuerdo yo que en esa época se iba a la luz muchas veces y jugábamos. Nos reuníamos a jugar con todos los niños allá. Fue muy bonito. Ya digamos como la parte musical, por así decirlo, mi acercamiento musical. Fue cuando estaba viviendo en otro sector del pueblo. Sobre la calle principal, la avenida principal que es la calle 13 con carrera 17. Ahí vivíamos nosotros. Nuestros vecinos eran Francisca Mendoza al lado de la casa. Al otro lado estaban las familias Rincones. Recuerdo al profesor Adán Rincones que tocaba acordeón. Al frente vivían los padres de Víctor Hugo, Ayala, mi amigo de infancia. Él es músico también y con él aprendí muchísimo. Compartíamos mucho. Así al otro lado recuerdo que vivían los Vergara. Después venía Berta Caldera. Vivía ahí al lado. Y fue un ambiente muy bonito. Precisamente en esa casa, al frente, debajo de un palo de higuito, hacían el Festival del Retorno. Fue un recuerdo hermoso que me marcó mucho y que musicalmente me enriqueció porque tuve la oportunidad de ver muchos artistas, cantantes, acordeoneros, verseadores, compositores. Y este ambiente, obviamente, en mi parte musical fue definitivo. Me marcó muchísimo y pienso que hizo que creciera en mi corazón y en mi alma la música vallenata. Avís. Bueno, Orlando Acosta en la actualidad, pues muy feliz, gracias a Dios. Vivo con mi familia en Bogotá, con mi esposa Gloria Farfán, mis niños, Orlando José, María Sofi. Una familia muy bendecida. Y pues llevo mi carrera ya como solista. Hace poquito hicimos un dúo junto a Felipe Peláez. Esta canción que acabaron de escuchar fue un feat junto a ese gran hermano de la vida que Dios me dio, Felipe Peláez. Así que ha gustado mucho. Seguimos moviendo la canción desde aquí desde Bogotá, que es mi base, pues haciendo conciertos a través de todo el mundo. Gracias a Dios hemos hecho gira por Europa. Este año, debido a la pandemia, lastimosamente no pudimos hacer la gira por Europa. Hace un año lo hicimos y estuvimos en muchos países, en Alemania, en España, en Italia, en Bélgica. Igualmente hemos estado en Ecuador representando a Colombia. Y con mucho orgullo, con mucho orgullo a mi pueblo, Fonseca, donde quiera que voy, canto esa hermosa canción del maestro Carlos Huerta que se llama El Cantor de Fonseca, que yo siento que no solo representa a mi pueblo, sino a Colombia en el mundo entero. He sido un digno representante de mi tierra, de mi pueblo Fonseca, y estoy muy contento. Y siento que faltan muchas cosas por hacer, por nuestra música vallenata, por nuestro folclor. Desde Pelao yo vengo componiendo, pero siento que en este momento, en ese campo de la composición, tengo muchas cosas por darle a la música. Y siento que vienen bonitos tiempos. Entonces, simplemente le envío un mensaje hermoso a todo mi pueblo fonsequero. Lastimosamente no se pudo hacer festival este año, pero vienen próximos años maravillosos. Y allá estaremos cantándole a toda mi gente fonsequera, que aquí tienen a su nuevo cantor de Fonseca. ¿Qué tal mi gente linda de Fonseca? Aquí está su cantante y artista, Fawel Solano. Pues con mucho cariño, a pesar de que por la pandemia no podemos celebrar nuestro festival del retorno en este año 2020, nosotros los folcloristas de Fonseca les vamos a regalar este documental con mucho cariño. Bueno, desde muy pequeño me enamoré de la música vallenata como buen fonsequero, escuchando a nuestros juglares, a esos grandes maestros como Carlos Huerta, Julio Vázquez, Luis Enrique Martínez, entre otros. Y pues, más o menos a la edad de 10 años, mi mamá me inscribió en un curso de guitarra para que aprendiera a tocar guitarra con el maestro Julio Vázquez. Ahí pues él, dentro del curso, me colocaba a cantar. Él fue uno de los pilares, uno de los que colocó el primer granito de arena. Me decía, hijo, comienza a cantar, que tú cantas muy bien, tienes un buen color de voz. Y eso pues fue uno de los ladrillos, por decirlo así, que empezó a formar el cimiento de mi vida como artista, como cantante de la música vallenata. Ahí luego me fui a hacer mis estudios como ingeniero de minas en Jodamoso. Cuando regresé, ya culminado mis estudios, comencé a participar en los festivales en toda la Guajira. Y mi primer triunfo fue en el Festival del Retornito, que era una antesala que se le hacía al Festival del Retorno, ocupando el primer puesto. Pues ahí todo el barrio se volcó al barrio San Agustín a brindarnos el apoyo y logramos el triunfo. Seguí concursando, en el Festival del Retorno también logramos el primer puesto y fue pues uno de los motivos, de los incentivos para que yo continuara con mi carrera musical. Al año siguiente ya comienzo mi primera organización musical, mi primer conjunto vallenato al lado de Manfre Acosta, un hijo de Latico, Fonsequero también. Con él fueron varios meses pues comenzando mi carrera. Ahí empezaban ya a salir los viajes a otras partes del país, a otras regiones. Luego hago unión con un hijo del maestro del difunto Emiliano Zuleta Vaquero. Y ahí también hice pareja con Daniel Maestres, otro urmitero. Y hasta el año más o menos 2005 comienzo ya mi carrera musical ya más profesional con mi compañero Kiko Ramos, con el cual hice cuatro producciones musicales desde el 2009, 2011, 2013 y 2015. Hicimos cuatro CD. En el 2010 nos presentamos en el Festival Francisco El Hombre en Riguacho, donde de los cuatro galardones logramos dos, como mejor acorionero mi compadre Kiko Ramos y la mejor canción inédita la ganamos nosotros. Yo quedé de segundo lugar en ese año del concurso en el Festival Francisco El Hombre. Ahí pues seguí concursando festivales y también ya era más reconocido a nivel regional por el tema de mi canto, de la primera producción musical que gustó mucho. En Fonseca fue, gracias a Dios, un pilar para mí porque me brindaron el apoyo desde mis inicios. Ahí pues empezamos ya a conquistar prácticamente todo el país haciendo presentaciones con nuestra música, con nuestras canciones y pues feliz, feliz de que estamos todavía activos. Estamos pues haciendo lo más importante que es cantándole a la gente, cantándole a nuestros amigos, seguidores. Bueno, es importante resaltar dentro de las producciones hechas con mi compadre Kiko Ramos, en la primera La Conquista, donde se desprendieron canciones muy importantes como Me Quiere y Me Odia, de la autoría del maestro Yeo Núñez, y Por Una Aventura, del maestro Omar Gélez. Fuera de serie, que fue la segunda, y ahí se desprendió el taca-taca de otros fonsequeros, Henry Pérez, El Lobo, y El Chancecito, también del maestro Fabián Corrales. La tercera, Seguimos Triunfando, donde resaltaron canciones como Quererte y Quererte, de Tico Mercado. Y nuestra cuarta producción, bajo la dirección musical de Rolando Ochoa, fue en otra dimensión. Ahí también sobresalieron canciones como La Rogadera, de Jorge Luis Rodríguez, y Era Perdida, de Richard Dacia. También puedo decirles que luego hice unión con el maestro Franco Arguelles, donde grabé dos canciones, un mosaico y una canción de la autoría de Franco Arguelles, luego hice una unión con Luis Guillermo de la OZ, un samario muy talentoso. Grabamos una canción de Omar Gélez, titulada Mi Muchachita. Y bueno, actualmente estoy haciendo fórmula musical con Pedro Rueda, un muchacho de fundación también muy talentoso. Bueno, actualmente estoy desarrollando una producción musical, al lado de mi compañero Pedro Rueda, donde ya llevamos 11 temas, ya en preproducción. Vamos a iniciar ya el doblaje de los instrumentos para brindarle con mucho cariño a todos nuestros seguidores un nuevo trabajo musical. Bueno, y con mucho cariño quiero regalarle a mi gente linda de Fonseca un fragmento de la canción del maestro Julio Vázquez que dice Ay, yo salí de Fonseca y pasé por la distra, pasé por Buenavista, lo mismo por San Juan. Ay, en el molino Villanueva y Urumita, me daba tristeza recordar a Cardonal. En el molino Villanueva y Urumita, me daba tristeza recordar a Cardonal. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso y lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo. Májentuosa encabezando el mapa, golpe de estar representando un reino. Májentuosa encabezando el mapa, golpe de estar representando un reino. Catiusca Mendoza, nacida en Fonseca, La Guajira, formada en un ambiente de folclor y vallenato. Nieta de Nicolás Elías Colacho Mendoza, el primer rey vallenato del festival La Leyenda Vallenata. Cati Mendoza, a sus siete años, comenzó a hacer presencia en diferentes escenarios musicales en toda la región, participando en concursos de cantos en los cuales siempre salía victoriosa. Desde esa edad, ya había definido un camino en el folclor vallenato. Catiusca Mendoza, una voz que dejó huella. Iguajira linda, Iguajira grande. Son signos del culto Gil. Ese es Trujillo, Marisol y su niño Nicolás, allá en Charlo. Colombia es un pulpo desaforado con un millón de pescados en tiempos de subienda. Y parece un caballo desbocado con un jinete malo sin quien lo detenga. Y ese jinete bien enamorado, ¿y por qué cindia cree que está de venta? Y ese jinete bien enamorado, ¿y por qué cindia cree que está de venta? Romualdo Macías, eso es lo que crees. Pero el enamorado está casado, pa' un año en dedo está o mejor sigue soltera. Pero el enamorado está casado, pa' un año en dedo está o mejor sigue soltera. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure es un carbón de piedra y pa' los gringos. Un carbón de piedra y pa' los monos. Un carbón de piedra y pa' los chanquis. Un carbón de piedra. ¡Opa! Oye, Rafael Freyler en la salida. Y pa' los gringos, un carbón de piedra. Y pa' los monos, un carbón de piedra. Y pa' los chanquis, un carbón de piedra. Y pa' los gringos, un carbón de piedra. Y pa' los monos, un carbón de piedra. Y pa' los chanquis, un carbón de piedra. Yo me crié en una región de verdes cañaverales Y gemidos de trapiches y relinchos de caballos Y de muchachas bonitas o altardes primaverales Tierra alegre de acordeón, de fiesta y riñas de gallos Y de muchachas bonitas o altardes primaverales Tierra alegre de acordeón, de fiesta y riñas de gallos En el fonseca de ayer, yo veo lleno de contento Cantan sus lindas mujeres, sus canciones provincianas Que difícil olvidar aquellos hermosos tiempos Cuando suelo recordarlos, me duele y suspire el alma Me duele y suspire el alma Pero como todo acaba, presiento que la belleza De esa tierra se acabó, con su cardón y su tuna Porque en esos bellos tiempos Se me antoja que en fonseca Anunciaba un acordeón la salida de la luna Porque en esos bellos tiempos Se me antoja que en fonseca Anunciaba un acordeón la salida de la luna Ya no se escuchan trapiches Ni caballos, ni acordeones Ya no cantan sus mujeres De noches plenilunares Ya no canta Raúl Parodi Ni Vázquez, ni Chema Gómez Que cantaron la belleza De esa tierra inolvidable Ya no canta Raúl Parodi Ni Vázquez, ni Chema Gómez Que cantaron la belleza De esa tierra inolvidable De esta tierra en el país ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!